Ya al comienzo de nuestro noticiero hablábamos de ese tema con el que amanece hoy Medellín de la invitación a la prostitución a través de volantes en universidades. Pues bien, de esa prostitución pasemos al abuso sexual y ahora a través de redes sociales. Fue capturado en las últimas horas alias El Rey, un hombre que obligaba a menores de edad a tener relaciones con él a cambio de no revelar fotos íntimas que obtenía de estas personas también en redes sociales. Alias El Rey creaba perfiles falsos en redes sociales para engañar a sus víctimas. Tras obtener material íntimo de los menores, los intimidaba y a cambio de encuentros sexuales no publicaba las fotografías. Atrae a las niñas y de alguna manera hace que ellas empiecen a enviar imágenes de ellas desnudas. Utiliza estas imágenes extorsionándolas para acceder a ellas carnalmente. El presunto delincuente se hacía pasar por otra joven que terminaba siendo un hombre de 29 años que hoy deberá responder por cuatro investigaciones que se adelantan en su contra. Tenemos niñas de diferentes partes de la ciudad, de diferentes comunas, Aranjuez, Comuna 13 y Comuna 8. El hombre fue detenido en el barrio La Floresta, donde se encontró material probatorio de los delictos sexuales que cometía. Gracias. Gracias. Gracias.